Ahora nos toca a nosotros, que somos el grupo de investigación de motivación y emoción. Yo voy a presentar, nosotros vamos a presentar, bueno, quiénes somos y qué cosas es lo que hacemos. Y esta presentación va a tener diferentes secciones, va a ser una revisión de qué cosas estamos haciendo, de investigaciones recientes, pero también de actividades que hemos llevado a cabo. Entonces, voy a presentar los objetivos del grupo y cómo se llevan a cabo estos objetivos que aparecen o que se llevan a cabo a partir de proyectos de investigación, artículos, presentaciones en congresos, en fin. Y diversas actividades organizadas por el grupo con la colaboración internacional. Nuestros trabajos, las actividades que nosotros hacemos muchas veces, la mayoría de las veces, son a partir de colaboraciones, tanto nacionales como internacionales. Es decir, tenemos en nuestras publicaciones de estos trabajos una serie de coautores o de colaboraciones con autores, como les dije, nacionales e internacionales, que en algún momento voy a hacer referencia. El grupo MOTEM ha sido fundado en el 2013 y es reconocido por el Vicerrectorado de Investigación como Grupo A. La coordinadora en este momento del grupo es la doctora Lenia Matos. Y los miembros somos, en este momento, algunos docentes, otros docentes a tipo completo, otros docentes, en el que estamos Rafael, Dora, Lenia, Cecilia, Carla, Álvaro, Yasmin, Marjorie, Hetzil y Bruno. Los objetivos del grupo son estudiar los procesos de motivación y emoción, pues básicamente la idea es generar conocimiento científico acerca de los procesos y razones y contextos que influyen en la motivación y la emoción respondiendo a necesidades del entorno. Promover la investigación nacional y transcultural sobre motivación y emoción a través de la difusión y el desarrollo de actividades académicas y las asesorías de tesis. En comparación con otros constructos psicológicos, la motivación y la emoción, que es básicamente traducido, qué es lo que la gente hace y por qué la gente hace lo que hace, llega a muchos contextos y está involucrada en muchas acciones. Por lo tanto, el campo de investigación resulta bastante vasto. Sin embargo, ya desde hace varios años, antes incluso de la creación del grupo, Dora Herrera, es editora o fue editora de un libro muy interesante titulado Teorías Contemporáneas de la Motivación, en donde estábamos ya nosotros, algunos de los miembros del grupo ya involucrados. Por ejemplo, podemos ver un capítulo 1 sobre el desarrollo del concepto de motivación y representación en distintas aproximaciones teóricas donde están Dora y Lenia, un capítulo 2 donde está Lenia y un colaborador muy querido para nosotros, Willy Lenz, que ha sido profesor nuestro, y un capítulo 5 donde yo soy coautor, donde incorporo algunos estudios, es acerca de un estudio empírico de la relación entre motivación y el trastorno de estrés postraumático en el Perú. Esto es en el 2009, antes en realidad de la creación del grupo, por lo tanto, nosotros venimos estudiando esto desde hace ya algunos años, como pueden ver. Pero nosotros investigamos colaborativamente, y como les dije, el campo de la motivación y emoción es muy muy amplio, y nuestro grupo en particular utiliza diferentes teorías motivacionales, como la teoría de la autodeterminación, perspectiva de tiempo futuro, orientación futura, teoría de las metas del logro, autoeficacia, entre otras, para estudiar algunos de los temas que están aquí del otro lado del PPT, entre los que están temas que corresponden a algunas de esas teorías, como por ejemplo los estilos motivacionales, los estilos motivadores y desmotivadores de docentes y líderes, estilos de crianza parental, regulación del comportamiento, satisfacción y frustración de necesidades psicológicas, pero también otros temas que pertenecen a otras teorías, como por ejemplo la orientación futura, y aspectos que tienen que ver también con el compromiso, emociones, por supuesto, nosotros estudiamos también las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados, y últimamente estamos estudiando también el crecimiento postraumático, el crecimiento psicológico y bienestar en general. Ahora, nosotros hemos investigado, o cuando estaba yo haciendo esa presentación, me fue muy difícil, difícil no es la palabra, pero complicado en todo caso, poder llevar a cabo una lista exhaustiva de nuestras participaciones, en tanto artículos y en congresos, porque tenemos efectivamente muchos productos, muchas producciones y muchas colaboraciones. Entonces, yo he seleccionado algunos de estos, de los más recientes, del año 2022 y 2023, para presentar qué cosas es lo que estamos haciendo. Nosotros, parte de lo que hacemos y parte de los objetivos, como se ha definido anteriormente, tienen que ver con llevar a cabo actividades de investigación sobre problemas relevantes en la sociedad. Uno de ellos, por supuesto, ha sido la COVID-19, que ha formado parte, no es cierto, no solamente de la nuestra, sino de muchos países. Entonces, nosotros formamos parte de un equipo de 89 países, que reunió a 25 mil, más de 25 mil participantes, y, como les decía, formamos parte de los autores, que son alrededor de 100 autores, más o menos. Y esto se reflejó en una publicación que se llama Global Experiment on Motivating Social Distancing During the COVID-19 Pandemic. Esta investigación resultó ser muy interesante porque está dentro de la teoría de la autodeterminación y nos pudimos dar cuenta de cómo, si las instrucciones acerca del distanciamiento social se dan de una determinada manera, las personas hacen algunas cosas o hacen más caso a las instrucciones del distanciamiento social, en comparación si se dan de otra manera. Cuando se apoya la autonomía de las personas, es decir, la posibilidad de que las personas sepan qué tienen que hacer y puedan decidir sobre su propio comportamiento con respecto al distanciamiento social, la respuesta de las personas resulta efectivamente mucho más efectiva. En comparación, cuando se les obliga a las personas, o cuando se dan mensajes de manera controlada, lo que se llama dentro de la teoría de la autodeterminación controlada, lo que las personas hacen es muchas veces oponerse a estos mensajes y por lo tanto no llevan a cabo o no logran mantener normas adecuadas de comportamiento social con respecto al distanciamiento social. Aquí tenemos otra serie de publicaciones también recientes, estas son del 2023, en donde está aquí Dora Herrera, que además de ser profesora de motivación, mantiene otra de sus pasiones que es la música y por lo tanto muchas veces hace investigaciones con temas de la música, con temas de música. Este artículo es particularmente interesante porque además muestra una perspectiva cualitativa en diadas de estudiantes de profesor, en diadas con estudiantes y profesores en una escuela de música. Nosotros muchas veces trabajamos con o hacemos investigaciones cuantitativas con muestras relativamente amplias, sin embargo, Dora en este caso está mostrando un artículo y está teniendo una línea de trabajo de investigación cualitativa que resulta muy muy interesante. Otras de las investigaciones que también resultan interesantes, donde Lenia Matos, pueden ver ahí el nombre, es coautora, es esta publicación que se llama Emotion Crafting, Individuals as Agents under Positive Emotional Experiences. Este es un concepto muy interesante. Emotion Crafting es un concepto, es cuando una persona prepara sus emociones frente a una situación determinada. Yo, por ejemplo, podría decir que frente a esta presentación estaba muy nervioso y entonces antes de unirme a esta presentación puedo haber hecho yoga, por ejemplo, o puedo haber meditado, o puedo haber pensado en cómo va a hacerse, o puedo haber ensayado para que mi experiencia emocional no sea negativa, sino que al contrario yo pueda tener, por ejemplo, una experiencia emocional positiva en este caso. Otro artículo que hemos presentado con uno de nuestros estudiantes de tesis es el contacto con la naturaleza y su relación con la vitalidad y el afecto negativo en deportistas de surf. El tema del deporte no ha estado demasiado trabajado en el Perú y, por lo tanto, para nosotros ha sido muy importante hacerlo, porque además los surfistas o la tabla es un deporte que tiene cada vez más notoriedad y es cada vez más importante en el país. Tenemos campeonatos mundiales y campeones mundiales, ¿no es cierto?, sobre este tema y creo que era un tema, bueno, interesante de llevar a cabo. Luego, tenemos presentaciones recientes en congresos. Dora Herrera, por ejemplo, ha participado en el primer congreso iberoamericano de psicología, de la música y cognición, esto es también del 2023, también con presentaciones que tienen que ver con la música, en este caso el contexto motivacional, orientación futura, flourishing o florecimiento y compromiso en universitarios, y también hemos participado en Grecia Rodas en la reunión bianual de la Sociedad Internacional de Estudios de Behavioral Development. Ahí hemos tenido un artículo interesante, o una presentación interesante, donde Dora y Lenia son coautores y el título de la presentación es Este es un artículo muy interesante porque es una visión, es un artículo longitudinal, perdón, tiene un modelo longitudinal donde se comprueba que no solamente el profesor tiene que hacer cosas para involucrar a los alumnos, sino que cuando el alumno también está involucrado, este tiene un efecto sobre el profesor, apoyando así la autonomía. Luego yo he participado, y Lenia también hemos participado, en otro tema que nos está interesando cada vez más, que tiene que ver con la seguridad del vecindario, y estamos investigando cómo los estilos parentales o la comunicación de ciertos aspectos dentro de la familia puede hacer que una persona, en este caso un adolescente, pueda sentirse mejor con lo que está sucediendo y con la comunicación y con la relación entre sus padres. Tenemos además una serie de presentaciones en congresos adicionales, estas son solamente algunas de las presentaciones. He puesto este congreso porque es particularmente interesante, porque estamos yendo justamente tres de los miembros del grupo, que colaboramos entre nosotros, pero esta vez tuvimos presentaciones importantes. Dora también ha presentado sobre una investigación cualitativa sobre Peruvian Music School, como dice aquí, es decir, sobre docentes, sobre los estilos de enseñanza de docentes y el engagement en estudiantes de música. Lenia, por otro lado, ha presentado los resultados de una intervención que les voy a mencionar un poco más adelante, y yo he presentado una parte de un meta-análisis, que está esto de preparación, sobre el compromiso de los estudiantes. Los tres proyectos tuvieron muy buena recepción y son trabajos que estamos manteniendo, es decir, que son trabajos en los que estamos involucrados y que todavía no necesariamente hay una publicación. Bueno, creo que en el caso de Dora ya tiene una publicación sobre este tema, pero en el caso de Lenia y yo todavía no tenemos las publicaciones listas, pero estamos en proceso, pero es parte de lo que estamos haciendo. Estas son presentaciones de pósters con algunos de nuestros estudiantes doctorales también, sí, el primero de ellos tiene que ver con la seguridad del vecindario y el bienestar. El segundo de ellos también resulta muy importante porque tiene que ver con lo que nosotros llamamos salir del clóset, ¿no es cierto?, la experiencia de salir del clóset y cómo salir del clóset es beneficioso cuando se tiene un ambiente que lo permite versus un ambiente que no lo permite. Luego, estamos haciendo también investigaciones para la creación de un instrumento sobre estilos motivacional de los tutores en situaciones clínicas, en estudiantes de medicina, y también se está tomando en cuenta, el último, es el último póster, se está tomando en cuenta los estilos de liderazgo dentro de los profesores, o con los profesores. Nosotros hemos publicado también varios capítulos sobre la enseñanza, uno de ellos, y creo que es el primero que hemos hecho juntos sobre la enseñanza, es este capítulo que dice Teaching, Motivation and Emotion, ha sido publicado en el 2017. Este capítulo resulta clarificador en muchos aspectos, porque primero hay una parte, digamos, histórica, aunque pequeña, sobre cómo se ha enseñado la motivación y la emoción en la universidad, para luego pasar a los aspectos teóricos y un poco procedimentales de cómo se enseñan estos aspectos en la universidad. Y se han publicado dos capítulos más de libros recientes, son del 2023, ambos en Handbooks, editados por Oxford. Un capítulo en donde estamos involucrados, Lenia y yo, donde estamos dando una perspectiva de cómo se enseña alrededor del mundo, y un capítulo donde está involucrada Lenia, acerca de la educación como florecimiento, en el último Handbook de la teoría de la autodeterminación. Luego, como parte de nuestras actividades, nosotros tenemos uno de los objetivos, es hacer intervenciones, y se han hecho, en realidad, dos intervenciones que se han investigado, o que se están investigando. Uno de ellos fue hecha en el 2017 por Len Haren y Natalie Alterman, que son dos colaboradoras nuestras que vienen de la Universidad de Gante, del Departamento de Educación Física de Gante, y que hicieron una intervención con entrenadores de equipos profesionales de fútbol. Y luego, se hizo un taller en la universidad, la traducción fue simultánea, porque no todos los entrenadores hablaban, y fue una experiencia muy buena para mostrar cómo se puede hacer una intervención a partir del apoyo a la autonomía, que es un estilo de liderazgo, es un estilo docente, se puede llamar de diferentes maneras, dependiendo del contexto donde esté, donde se trata de que las personas sean efectivamente las que decidan por su conducta. Luego, más adelante, hemos estado también trabajando en un entrenamiento de apoyo a la autonomía de docentes. Esto viene por una iniciativa de John Marshall Reif, y esto ha suscitado, digamos, un libro, o sea, reflejado en un libro, aunque todavía los artículos y la comprobación empírica está, digamos, en proceso, pero los primeros resultados ya fueron presentados por Lenia también en la conferencia, son bastante buenos. En la conferencia de autodeterminación que presenté, son bastante buenos, y efectivamente, tener docentes que apoyen la autonomía es beneficioso para los estudiantes. Hemos tenido también muchas colaboraciones, y tenemos muchas colaboraciones, pero estas son algunas de las charlas y conferencias que hemos organizado, también como parte del grupo y de las personas que han venido, ¿no es cierto? Ya en el 2014, por ejemplo, vino Martin Van Stenckiste, e hizo una primera presentación, junto con el Departamento de Psicología, por supuesto, pero fue, e hizo una presentación en el Instituto de Docencia Universitaria, lo cual fue también interesante para nosotros, porque nos da un nexo también con otras áreas de la universidad, y el título se llamaba Devoción o Motivación, el rol de la estructura y el apoyo a la autonomía por parte del profesor, porque en inglés el título es un poco más interesante, que es Mastivation or Motivation, The Role of Teachers, Autonomy, Support and Structure. Dora, más adelante, organiza un seminario interesantísimo, donde estamos también todos nosotros involucrados, que se llama Theoretical and Empirical Issues of Future Time, Perspective, Research, Paths, que es un tema, y es un marco teórico, y son unas líneas de constructos que Dora viene investigando hace mucho tiempo ya. Estuvo aquí en el 2017, eso ha sido en el 2017, y estuvo aquí también en el 2017 Richard Ryan, que es uno de los desarrolladores o creadores, se le puede decir, la teoría de la autodeterminación, dando una charla también muy importante para nosotros. Finalmente, en el 2018, se ha dado distinciones, se lograron las distinciones de dos profesores muy importantes para nosotros, primero Rachel Seginer, ella es israelí de la Universidad de Haifa, y el profesor, por otro lado, el profesor Edward Deci, ambos en el 2018, como ven ustedes, en agosto, por un lado, por el caso de la doctora Seginer, y en el caso del doctor Deci, ha sido en octubre. Edward Deci es norteamericano, y viene de la Universidad de Rochester. Son dos profesores que han colaborado, y que colaboran aún con nosotros, y que forman parte importante de nuestro desarrollo, digamos, teórico. Hemos organizado también otra serie de charlas, gracias al apoyo de la escuela de posgrado, en algunos casos, y el Departamento de Psicología, por supuesto, en el que ha venido Guy Roth, que es estudioso sobre, o que estudia la regulación emocional desde la teoría de la autodeterminación. También ha estado aquí Tanasis Mouratini, es un colaborador nuestro, que estudia aspectos, bueno, en este caso, presenta una mirada desde la teoría de la autodeterminación sobre los contextos, los contextos, si apoyan o no los contextos, y cómo estos contextos educacionales, cómo estos contextos apoyan o no la motivación de los estudiantes, y cómo estos tienen beneficios o no tienen beneficios. Finalmente, John Marshall Reif, que ha estado también varias veces acá en Lima, en el 2019, hizo una presentación sobre bullying, que también es un tema muy importante, él presentó aspectos de una intervención para cómo evitar la presencia de bullying en las clases. Estos son algunos de los coautores, con los que nosotros hemos trabajado y con los que nosotros seguimos trabajando. Están, por ejemplo, gente de la Universidad Católica Australiana, donde está Richard Ryan y está John Marshall Reif, por ejemplo, Edward Deci, como dije, de la Universidad de Rochester, Rachel Seginer, de la Universidad de Haifa, Willy Lenz, que trabajó con nosotros, que es nuestro querido profesor, Willy Lenz, que murió lamentablemente. Tenemos también colaboradores, más colaboradores de Bélgica, como de la Universidad de Gantes, está Martin, Bart Zunens, por ejemplo, otros colaboradores israelíes, bueno, como Rachel ya lo mencioné, Rachel Seginer, Moti Benita, Guy Roth, y también tenemos algunos colaboradores de Grecia, como Aliki Michou y Tanasis Moratidis, y estamos ampliando, y seguimos ampliando nuestra red de colaboradores, también colabora con nosotros María Paula Paisao, de la Universidad de Coimbra, y Jolín Van der Kapp, líder de la Universidad de Noruega. Es decir, tenemos un trabajo colaborativo constante, y nos interesa seguir ampliando este trabajo y la colaboración. O sea, que si hay alguien que tiene interés en trabajar con nosotros, por favor, escríbanos. Y creo que con esto termino ya mi presentación, y estoy en el límite de tiempo. Muchísimas gracias. Disculpen, que creo que la conexión de internet se ha cortado varias veces, pero se los agradezco y les agradezco por su atención. Gracias. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una contribución. Álvaro, hola. Felicitaciones, muy interesante. Yo creo que ustedes están construyendo el futuro, porque en las manos de ustedes está darle un poderoso impulso a la personalidad empresarial del hombre peruano, basado en la teoría de la autodeterminación, que tengo entendido que tiene su base en la teoría de la motivación de logro de Maclellan. Yo quisiera simplemente reafirmar la urgencia de desarrollar talleres para el desarrollo de la motivación de autodeterminación dirigidos a las facultades de educación e institutos pedagógicos nacionales con el fin de formar docentes que tengan un efecto multiplicador sobre el sistema educativo. Porque investigar está bien, pero hay que pasar ya de la investigación a la acción. Hay que cambiar la mentalidad del docente, hay que crear en él un afán de logro, una motivación favorable a la excelencia. y para esto creo que podría ser útil, probablemente ustedes ya lo conozcan, el librito este que escribió el año 1869 Maclellan, David Maclellan y David Winter, Motivation, Motivating Economic Achievement, que está ahí en la biblioteca central de la Católica y que describe un taller que llevaron a cabo con empresarios en la India donde aplicaron estímulos para incrementar la motivación de logro de los empresarios logrando resultados realmente impresionantes. Más aún en una sociedad tan lastrada por tradicionalismo como era la India en aquel tiempo. Nosotros también tenemos una sociedad que todavía no sale de la condición de sociedad tradicional y donde no ha habido predominio de ética protestante que como ustedes saben está basado en trabajo duro, frugalidad y ahorro y desprecio por los placeres de este mundo que son la base para la mentalidad empresarial. Entonces, ahí hay todo un mundo por hacer y tarea para tres generaciones de psicólogos. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias.